Bueno, la reunión está convocada por la Cámara de Dirigentes de Información y Crédito. Es una cámara relacionada y que reúne información de empresas grandes, pequeñas y medianas, de lo que se trata de efectivamente lo que es el manejo del crédito, de las cuentas corrientes, cumplimiento de los clientes, plazos de crédito, perdón, montos de crédito, plazos de pago. Esta cámara tiene su sede en Buenos Aires, la preside en este momento el señor José Chavarini, de una empresa local de San Carlos, y bueno, han tomado por modalidad, más allá de las reuniones que normalmente o regularmente se hacen en Buenos Aires, hacer reuniones zonales con empresas de, por ejemplo en este momento, Santa Fe Córdoba. Están participando empresas del tamaño de Ramolac, de La Piamontesa, de Ilolay, bueno, hasta las locales casi innecesar a Toleritier. Y es un intercambio de sistemas de cuentas corrientes, los montos, algunos clientes que puede haber con problemas para que no se multipliquen. Y bueno, el centro comercial lo que ha hecho es brindarle el lugar. El señor Daniel Racique está ausente con un pequeño problemita pasajero, pero bueno, a través de la Cámara de Industrias nos pudimos conseguir el lugar y estamos haciendo esta reunión que creo que es beneficiosa para todos quienes estamos en el negocio del comercio. ¿Cómo es la temática de trabajo? Porque vemos un intercambio intenso en lo que es la mesa. Sí, sí, cada empresa plantea algunos clientes que estiman que puede haber con problemas por alargamiento en los plazos de pago, por cheques rechazados, por algunas cuestiones, más allá de la inflación, algunos montos de crédito que se han disparado, en algunos casos puntuales, y se van analizando clientes de distintas zonas y de distintos rubros, más allá de que las empresas en su mayoría hoy son lácteas y de fiambres, pero hay clientes en comunes, en distribuidoras, en supermercados, digamos los clientes un poco antes y un poco después son temas comunes. ¿Cuáles son las causas que generan estas problemáticas que tienen que ver específicamente con que el cliente se retrase, con lo que se está exponiendo? Bueno, la Cámara, felizmente la Cámara esta tiene una larga existencia, tiene más de 60 años de formación. Como te decía, tiene su sede en Buenos Aires. Las reuniones periódicas las hacen en Buenos Aires, pero a instancias del señor Chavarini y de alguna gente de la zona, un poco la idea es zonificar para acortar distancia y para generar realidades de la zona, precisamente.